Vamos a meditar el prendimiento de Jesús y el proceso judío. Adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar, sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y el de ahora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, adorado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Señor Jesucristo, concédeme que esta oración sea, y esta meditación para tu gloria, para tu alabanza. Y concédeme dolor, contigo doloroso, quebranto, contigo quebrantado, pena interna, de tanta pena que tú has pasado por mis pecados, yendo a la pasión. Ayúdame, Señora, a compadecer contigo. Déjame compartir contigo tu dolor. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Bueno, vamos a entrar en estos misterios del prendimiento del Señor, el prendimiento de Jesús, y el proceso judío, que es las casas de Anás, de Caifás, y las negaciones de Pedro. Bueno, me voy a servir hoy especialmente de este libro del Padre Medizaba, Los misterios de la vida de Cristo, que me parece una preciosidad, como él va uniendo los textos, porque como son siglos sinópticos, bueno, pues como cada uno lo va narrando de una manera, pero unir todo, me parece una preciosidad. Al Padre Medizaba, al que yo personalmente le debo tanto, por ser director mío, de Espíritu del Mío, durante años, y que espero que desde el cielo nos esté ayudando, porque somos muchos sacerdotes los que le debemos muchísimo, ¿no? Y estoy convencido que un día llegará a los altares, un hombre tan de Dios, ¿no? Y nos ayuda mucho a entrar en la perspectiva del corazón de Jesús en todos los textos, ¿no? Y me parece, pues, un tesoro muy grande, ¿no? Muy grande. Entonces, para entender la pasión, dice, le ayuda mucho siempre verla con un sentido de realismo, uniendo elementos que aparecen en los evangelios y completándolos con los datos históricos que sabemos, ¿no? Él lo va haciendo así, ¿no? Y entonces cita primero el texto de Mateo 26, 47, Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas, entonces, tomando una corte, unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entonces, entró allí con faroles, antorchas y armas. Jesús no les había querido decir exactamente en qué lugar era la cena, precisamente porque la cena quería que fuese para la institución de la Eucaristía, para el orden sacerdotal, quería que fuera en paz. Entonces, no lo dijo, fueron allá. Judas no sabía dónde era la cena, pero sí sabía dónde era el lugar del huerto, donde luego irían a rezar, ¿no? Y entonces, Judas va corriendo a notificar a los pontífices, ¿no? La facilidad inesperada que se le presenta esa noche, ¿no? Probablemente no querían arrestar a Jesús en plena ciudad, y menos en aquellas fechas que se celebraba la Pascua, ¿no? Por no delatarse, ¿no? Querían salvar las dos cosas, eliminar a Jesús y salvarse a sí mismos, ¿no? Es como quedar bien con la gente que le admira, ¿no? No queremos señalarnos, ¿no? Pero a la vez Jesús tiene que morir, ¿no? Muy astutamente quieren que la culpa recaiga toda ella sobre los romanos, mientras que actúan desapercibidamente. Por eso, sugieren a Judas que la orden de arresto convendría que procediera de Pilato. Seguramente fue Judas el que intentó pedir a Pilato que fuera suya la condena de muerte, y por eso es por lo que le envían, ¿no? Esa, nos ha dicho, ¿no? Esa corte, ¿no? Esa corte, ¿no? Para ayudarle, ¿no? Es una corte romana que va con los judíos y con Judas a prender a Jesús, ¿no? ¿Qué pasa? Que Pilato, también muy precavido, no quiere asumir un arresto, a lo más una corte, ¿no? Es lo que asigna, ¿no? Y nos dice el Evangelio que fue una corte con farolas, antorchas y armas. Juan 18, 12. Las farolas o las teas son para iluminar. Las antorchas son como linternas de señales que se emplean por si hay una revuelta para que desde la Torre Antonia puedan venir el resto de los refuerzos romanos para vencer cualquier tipo de sublevación, ¿no? Por eso antorchas y también farolas, ¿no? Para iluminar y para señalar. Mientras Jesús está velando el sueño de los apóstoles en el huerto, pudo ver con sus ojos humanos las teas encendidas de ese tumulto, ¿no? Desde el huerto de Getsemaní, cuando uno va allí, nosotros pudimos hacer esa obra santa, preciosa, allí. Se ve, ¿no? Se ve, ¿no? Se ve, Jerusalén, se ve la salida, ¿no? Y Jesús seguramente vio aquellas antorchas, ¿no? Al otro lado del torrente. Judas va con ellos como jefe de despedición. Quizá también en la soledad de la noche pudo oír Jesús con su oído humano las tristes palabras del traidor con las que les da unas órdenes y unas orientaciones. Al que yo bese es él. Prendedlo y conducidlo con cautela. Hasta donde ha caído Judas, ¿no? Aquel que yo bese oiría el signo va a ser con el signo de un beso, ¿no? Y ese es el dolor del Señor, ¿no? Tan grande. Cuando ya se van acercando, Jesús despierta a los apóstoles y les dice ha llegado la hora, mirad, que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Mateo 26, 45. Es el momento tan duro, pero tan deseado, en que se cumple el plan divino. Es Isaías 53, 10. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Fijaros que no es solo entregado en manos de los enemigos, sino que él se entregó. Él se entregó. En cualquier momento él podía haber salido huyendo, ¿no? Y sin embargo, no. Es un corazón que se entrega, que se entrega. Por amor a nosotros, porque si no el que tiene que ir a la cruz es él. Ese corazón que está en el sagrario, ¿no? Y que dice así esta canción, le miramos a él. Hay un corazón quedante, que palpita en el sagrario. Un corazón solitario, que se alimenta de amor. Es un corazón paciente, es un corazón amigo. Y el que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. Es un corazón que espera, un corazón que perdona, que te conoce y que toma de tu ira lo peor. Y que comenzó esta tarea, una tarde en el calvario. Y que ahora desde el sagrario, tan solo quiere tu amor. Necesita a todos que vengan a la fuente de la vida. Y hay una historia escondida, dentro de este corazón. Que dices que hay esperanza, que todo tiene sentido. Que Jesucristo está vivo, que dices que existe Dios. Es el corazón que llora en la casa de Betania. El corazón que acompaña a los dos de Maús. Es el corazón que al joven rico amó con la mirada. El que a Pedro perdonaba después de la anhelación. Es el corazón en la casa de Betania. Es el corazón en lucha, del duerto de los olivos. Que amando a sus enemigos hizo creer al ladrón. Es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca. Que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. Necesita a todos que vengan a la fuente de la vida. Y hay una historia escondida, dentro de este corazón. Que dices que hay esperanza, que todo tiene sentido. Que Jesucristo está vivo. Necesita a todos que existen Dios. Vaya que existe Dios, que está vivo y que con su corazón está latiendo en el Sagrario. Queriendo a cada uno de nosotros mostrarnos su amor. Aunque le hayamos traicionado. Aunque le hayamos traicionado. Él se está entregando. Jesús no solo murió por fidelidad a su misión. Tenía una misión y murió en combate. Sino que Él da su vida. Él entrega su vida. Nadie me quita la vida. Yo la doy. Y dice Juan 18, 4. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre Él, se adelantó. Salió del huerto. Se adelantó. Jesús se adelanta. Y va en búsqueda. En búsqueda de la entrega. En búsqueda de los que vienen a perseguirle, a matarle. Deja el lugar de la agonía, que era propiedad privada. Y sale al encuentro de Judas. Lugar público. También con esto quiere facilitar dos cosas. Una, la huida de sus discípulos. Quiere salvarles a ellos. Y también no comprometer al dueño del huerto, al que les dejaba ese huerto. Judas se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro. Y lo besó. Pero Jesús le contestó, amigo, ¿a qué vienes? Mateo 26, 49. Y añadió, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Lucas 22, 48. La preposición que acompaña al verbo griego en el Evangelio, dice el Padre Bendizabal, indica intensidad. Catefilesen. Fijaros, ¿no? Mateo 26, 49. Judas le da un beso fuerte. Le da un beso fuerte. También Jesús besó a Judas. Le besó con un beso de misericordia y de amor. Del cordero que se entrega a la muerte. ¿Qué contraste entre el beso hipócrita de Judas, que quema el rostro del Señor, y la respuesta de Cristo llena de mancha de humilde y de humildad? Que le llama amigo, amigo, ¿a qué vienes? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Fijaros, ¿no? Le llama, dice el Padre Bendizabal, con una palabra griega que es etaire, que quiere decir compañero mío, compañero mío, amigo, porque puedes llegar a serlo, porque eres compañero mío, ¿no? Es una llamada a esa amistad, y tú, sin embargo, has venido a traicionarme, a traicionar al Hijo del Hombre, ¿no? Al que tú has escuchado durante estos tres años, con quien me unía una dulce intimidad. Judas, viéndose reconocido en sus proyectos, se retira. Ya no tiene tiempo para dar ninguna orden, ni la tropa tiene tiempo de avanzar. Es el mismo Jesús el que se adelanta al grupo de los que vienen a prenderle, haciendo ilusoria la señal de Judas. Él mismo se acerca y dirá, ¿a quién buscáis? Judas 18, 4. Era innecesario el señal de Judas, ¿no? Él se ofrece, se adelanta, ¿no? ¿A quién buscáis? Y responden, a Jesús el Nazareno. Él les dijo, yo soy, Juan 18, 5. Que tiene todo el significado de las teofanías. Yo soy el que es. Yo soy Dios. Yo soy. Está citando Éxodo 3, 14. En San Juan esta respuesta tiene un significado clarísimo. Es el amor el que se entrega. Él es el que se entrega a sí mismo a la muerte. Él domina a sus enemigos sobre el que nadie tiene poder. Él sí tiene poder de dar la vida y poder de retenerla. Nadie le quita la vida hasta que él mismo no se entrega. Es todo un Dios que se entrega. Es toda la fuerza de la divinidad que resplandece en él que se entrega a la muerte. Al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron por tierra. Juan 18, 6. Indica la majestad de Dios, ¿no? ¿Con qué firmeza, no? Yo soy. Yo soy el que es. Yo soy Yahvé y cayeron por tierra. En el momento se levantan aturdidos los soldados y dice, ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Jesús les contestó, os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido ninguno de los que me diste. Juan 18, 8, 9. ¡Qué maravilla! Jesús es el buen pastor. Que deja a buen recaudo, que protege a sus ovejas y se va a él a luchar con el lobo, ¿no? Es el buen pastor que no quiere que toquen a sus amigos, ¿no? A sus hijitos, ¿no? Los pone en seguridad, ¿no? Este es el amigo fiel que nunca juega una mala partida, que custodia el rebaño hasta el final. No he perdido ninguno de los que me diste, ¿ya? Dice al padre. No he perdido ninguno de los que me diste, ¿no? Pedro aturdido como estaba le dice, Señor, herimos con espada. Lucas 22, 49. Ya está. Pedro, como siempre, ¿no? Con su impulsividad, con sus modos humanos de ver y sin esperar respuesta del maestro. Se lanza en aquel momento de confusión contra los que venían. Mateo, Marcos, sin duda por prudencia, no quieren delatarle, ¿no? Porque narra los acontecimientos con Pedro todavía vivo, ¿no? Dicen, uno de los que estaba con él, ¿no? Mateo 26, 31. Se trata de una acción violenta con una espada y por tanto sancionable, ¿no? Se vio opuesto a la autoridad con espada. Es Juan el que años más tarde, ¿no? Escribe su evangelio, ya ha fallecido Pedro. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e iría al criado del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Juan 18, 10. Pero Jesús lo detiene. Dejadlo. Basta. Basta. Y tocándole la oreja, lo curó. Fijaros que Pedro en ese arrebato va por la cabeza, ¿no? Pero lleva en ese casco, ¿no? Y le cortó la oreja. Le cura, ¿no? Que es hermoso, ¿no? Curar al enemigo. Lo último que hace antes de ser prendido es curar a un enemigo. ¿Cuánto tenemos que aprender, no? Al que viene a matarlo. Y dice Jesús, mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre no lo voy a beber. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi padre y él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones era como la mitad de todo el ejército romano, ¿no? No 12 apóstoles, ¿no? Sino me mandaría 12 legiones de ángeles para vencer esto. Y en un instante vencería. Pero ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen esto tiene que pasar? Es decir, ¿cómo se cumpliría la redención? ¿Cómo os llevaría al cielo si no me dejáis? Si yo lo hago así. Entonces Jesús dice en Lucas 22, 52 Habéis salido con espadas y palos como en busca de un bandido. Están a diario en el templo con vosotros y no me prendisteis. Pero esta es vuestra hora. La hora del poder de las tinieblas, ¿no? Es la hora en que Satanás se quiere cebar contra Cristo. Y dice Juan 18, 12 La corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a casa de Anás porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Juan 18, 12 Primero a casa de Anás, ¿no? Jesús estaba agotado por la agonía, por el derramamiento de sangre, por la lucha tremenda, el temor, la angustia, el tedio. Ya Judas, el traidor, les había prevenido. Atadlo y conducidlo con cautela. Marcos 14, 44 Entonces lo atan. Las manos del bienhechor de los enfermos y de los pobres quedan atadas. Jesús empieza su pasión atado, ¿no? Humillado, neutralizado, ¿no? Le quitamos la libertad. Un Dios atado, ¿no? Sin embargo, es momento cumbre de la acción redentora. Ese Dios atado. Su corazón no lo pueden atar. Y Él está amando en esta hora, ¿no? ¿Cuántos santos han visto en este gesto de atar a Jesús? Su deseo de atarse con votos, con promesas, ¿no? De pobreza, de castidad, de obediencia, ¿no? Atarse, ¿no? Quitar esa libertad del pecado para tener sólo la libertad verdadera, que es la de amar a Cristo, ¿no? Tantas ataduras de la iglesia, tantas ataduras de salidores suyos que han sufrido la prisión, los encarcelamientos. Él lo ha asumido en sí mismo, en la hora de la pasión, ¿no? Y en esos momentos es llevado a empellones, a empujones, ¿no? Y Él lo lleva con actitud redentora. Quizá cae por tierra al pasar el torrente Cedrón. Sus enemigos se sienten alegres, contentos, ¿no? De ver tirado por tierra, ¿no? Un deseado atar a Dios, ¿no? Y está realizando la salvación del mundo, ¿no? Es una humillación, fijaros, más que el dolor de las cuerdas que le aprietan, ¿no? Es la humillación, ¿no? De ir pasando por la ciudad, quizá por la misma puerta, seguramente por la misma puerta que entró el Domingo de Ramos, entra ahora atado Jesucristo, ¿no? Un Dios atado, para que yo pueda ser libre. Mi Dios se ata. Un Dios llevado a empujones, ¿no? Para que yo le deje llevar luego mi vida, ¿no? Para que yo no sea atado a mis pecados, ¿no? Y escuchamos los comentarios de la gente. Ah, mira, lo han pillado. Parecía que era el Mesías, pero ya se han dado cuenta que era un farsante, un embaucador, ¿no? El desprecio de las personas que miran, ¿no? Por la celosía, que en las puertas salen en el tumulto de la noche, ¿no? Y lo llevaron primero a casa de Anás, Juan 18, 12. San Juan es el único que hace mención al episodio de Anás. Él estaba allí. Por eso es muy seguro en las cosas que indica, ¿no? San Juan va contando los detalles, ¿no? No se alarga tanto, San Juan, en los sufrimientos físicos como en los desprecios, ¿no? Que está sufriendo el verbo encarnado, ¿no? Y dice Juan 1, 18. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Es la revelación lo que es despreciado, ¿no? Se desprecia, ¿no? Esta palabra encarnada. Una vez realizada la prisión, como Pilato no se hace cargo, los sumos sacerdotes tienen prisa en convocar urgentemente a la gente del Sanedrín para el proceso. No conviene que a la madrugada se extienda la noticia de que los pontífices se han apoderado del hijo de David y que lo tienen encarcelado en su mismo palacio. Hay que correr y adelantar las cosas. Toda su preocupación es justificar el entregarlo a los romanos inmediatamente y que los romanos lo acepten de modo que se tranquilice a todos sin comprometer a nadie. Si no hubiera más remedio, obtener una sentencia religiosa cuya ejecución se requiere luego el procurador romano, el cual en todo caso hay que devolver a Jesús. Esta es la táctica del mundo, caminar siempre a medias que la decisión contente a todos sin comprometer a nadie, ¿no? Esta es la explicación que dice el Padre Andrizabal y es verdad, ¿no? Para los del Sanedrín, Jesús es indudablemente un impostor y en esto no dudan. No se trata de aclarar si Jesús es o no el Mesías. Ellos lo dan por excluido. Se trata de justificar su entrega. Los romanos ante el pueblo. Su ceguera es voluntaria. Pero no por ello menos efectiva y convencida. Y dice Juan 3, 19. Este es el juicio. Que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. ¿Por qué sus obras eran malas? Era explicar, tratar de buscar, encontrar un pretexto teológico a su odio teológico, ¿no? Era esa ceguera de ellos, ¿no? Y dice Romanos 1, 21. Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Todo lo contrario, se ofuscaron en sus razonamientos. De tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas. Romanos 1, 21. Esto que se aplica a los gentiles se puede aplicar también a los judíos en esta noche. Es Caifás, pues, sumo sacerdote, que está en estos apuros, el que convoca urgentemente el Sanedrín a los ancianos y sacerdotes. Mientras se reúnen, confía Jesús a Anás, ¿no? Es como un juicio totalmente injusto, convocado de noche, que no hay que hacerlo. Saltan todas las normas de justicia para un judío. Anás era un hombre sumamente apreciado, de enorme influjo. Su duración en el cargo, renovado cada año, nueve años consecutivos, desde el 6 al 15, indica que tuvo que dar mucho dinero para ser reelegido. El cargo de sumo sacerdote pasó a ser feudo de su familia, de la cual salieron la mayor parte de los sumos sacerdotes de la época. De hecho, bajo el sumo sacerdocio de la casa de Anás sucedieron las persecuciones de los primeros cristianos. Después de la resurrección de Cristo, Juan anota que era suegro de Caifás sumo sacerdote aquel año, Juan 18, 13. Queriendo indicar, el mismo Caifás estaba bajo su influjo, bajo influjo de Anás, aunque era el sumo sacerdote Caifás. Flavio Josefo decía que Anás se consideraba el hombre más feliz de su tiempo. Era un hombre hábil, diplomático, de gran peso en la ciudad, que sabía bandearse en todas las circunstancias, en situaciones difíciles, sabía tratar con los romanos, sabía moverse también con los que promovían la independencia. Habiendo oído la fama de Jesús y habiéndole llegado noticias de la multitud que le seguía, de su predicación, de su enseñanza, tenía miedo de que eliminara el sacerdocio, porque con esto perdería sus bienes y su influjo. Fijaros, ¿no? Este es el fondo, ¿no? No quiere perder ese influjo que ha ganado, ¿no? Con tanto dinero, con tanto empeño, hacer hereditaria el sumo sacerdocio. Entonces, Caifás se lo confía por varias razones. Primero, porque sabe que es muy listo y sabrá encontrar las razones para condenarle. Segundo, porque sabe el regocijo que le supone ver a Cristo atado, ¿no? Humillado, su enemigo, ¿no? El que le puede quitar todo su prestigio, ¿no? Y ahí está el interrogatorio en la casa de Anás, Juan 18-19. Anás empieza ilegalmente porque en vez de traer testigos, como había que hacer, le pide a Jesús mismo que hable. Porque, indudablemente, la doctrina de Jesús era una novedad porque el centro de la doctrina era él mismo como hijo de Dios. Y él no había querido a Anás ir a escucharle nunca al templo, ¿no? Jesús atado ante Anás y Anás como autoridad, con derecho a preguntarle lo que quiera, a exigirle respuesta. Así se presenta tantas veces ante los pecadores, ¿no? Atado y dispuesto a lo que el otro quiera, ¿no? La gran humillación, ¿no? Es estar ante este Anás, ¿no? Como si él fuera el amo, ¿no? Y Jesucristo que es el Señor, ¿no? Jesús con gran delicadeza calla sobre los discípulos, ¿no? Porque le pregunta, dime sobre tu doctrina y tus discípulos. Solo habla de la doctrina y dice, yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinaboga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído, ¿de qué les he hablado? Ellos saben lo que yo he dicho. Juan 18, 20. La respuesta de Jesús es justísima, ¿no? Habla en verdad, ¿no? Y además, en el proceso judicial, le está diciendo lo que deberían hacer. Pregunta a los testigos, ¿no? Legalmente deberías hacer esto, ¿no? Y entonces, claro, Ana se molesta mucho de esta respuesta, lo nota el criado del sumo sacerdote. En Juan 18, 22, se cuenta. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo, así contestas al sumo sacerdote. Ese es el desprecio de la palabra, que se hizo carne. Un golpe que no debió ser solo un bofetón, sino con un palo recio debió darle en la cara, desviándole el tabique nasal, según dice la sábana santa también, ¿no? Que se le llama el quinto evangelio, ¿no? Es la expresión del bofetón de Anás, ¿no? Del desprecio interior de Anás se expresa en ese soldado, al que quizá no pone tanto dolor como en Anás, como en ese desprecio, ¿no? Le hace sentir su soledad. Es la hora del poder de las tinieblas. Lucas 22, 53. Y Jesús se queja. Si he hablado mal, dime en qué. Y si no, ¿por qué me pegas? Tenemos que escuchar esto, ¿no? Si he hablado mal, dime en qué. Si no, ¿por qué me pegas? Juan 18, 23. ¿Cuántas veces, no? Le hemos tratado mal a Jesús, ¿no? Y él con una paciencia infinita nos dice así, ¿no? Porque si el Señor calla para que yo pueda ser liberado, ¿no? Pero a la vez me corrige en este sentido con una paciencia infinita, ¿no? Entonces Anás me envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Mateo 26, 57. Probablemente la casa de Anás y de Caifás era una sola casa, ¿no? Con un patio central. Jesús pasa de uno de los edificios al otro, entre el fuego que habían encendido los soldados, porque hacía frío aquella noche. Dice expresamente el Evangelio. Jesús, al resplandor de las llamas, entra en el palacio de Caifás. Ahora empieza el verdadero proceso. El proceso estrictamente religioso, con carácter de verdadera legitimidad. San Lucas distingue dos sesiones. Una esa misma noche y otra la mañana temprano, antes de llevar Jesús a Pilatos. Caifás fue pontífice, cabeza de los judíos, en lo religioso, nacional y político, del año 18 al 36. Él se consideraba a sí mismo como enemigo personal de Jesús. Fijaros, va a juzgarle el que es su enemigo personal. Juan 11, 50. Dice Caifás, era el que había dado a los judíos este consejo. Conviene que uno muera por el pueblo. O sea, el que ya ha determinado que conviene que muera, es el que hace de juez. Caifás astutamente había reunido al Sanedrín en su casa, pero solo a los favorables a él. Hay otros que son convocados por la mañana, que es cuando es legal convocar un juicio. Convocó a aquellos no afectos a Cristo. De la sesión nocturna se nos dicen, buscaba un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban. A pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Juan 18, 59. La limpidez de Cristo. No hay quien encuentre una culpa. No hemos visto culpa en él. Jamás vimos a un hombre que hablase así, a aquellos que iban a prenderle, ¿no? Finalmente comparecieron dos que declararon. Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días. Mateo 26, 61. Pero en realidad, ni siquiera se ponían de acuerdo, ¿no? Seguramente estos eran saduceos, ¿no? Y de los que habían estado presentes cuando tiró las monedas, ¿no? Entonces les interesaba mucho acusarle, porque no querían perder el negocio, ¿no? Y dice Mateo 26, 59. No era igual el testimonio de ellos. No coincidían, ¿no? No coincidían. Califás, viendo que esto no marchaba, y que no había modo de condenar a muerte a Jesús ya nervioso, le conjura con toda solemnidad. No tienes nada que responder ante preguntas que son contradictorias y el calla, ¿no? ¿Qué son estos cargos que presentan contra Dios? O sea, es patético, que no hay cargos, ¿no? Nadie ha dicho nada de peso, ¿no? Pero Jesús callaba. Qué importante ver a Jesús callar. El silencio de Jesús. ¿Cuántas veces deberíamos callar? Incluso cuando nos acusan injustamente, y nos cuesta mucho callar. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda ese silencio, ¿no? ¿Cuántas almas han aprendido aquí a callar? A no murmurar, a no criticar, por supuesto. Pero también a callar ante la acusación injusta. Como Jesús calla y no entabla discusión, eso le pone muy nervioso a Caifás y no puede salir de la tolla de él. Entonces dice, si tú eres el Mesías, dínoslo. Lucas 22, 67. Sabían que de alguna manera Jesús se presentaba como Mesías, aunque no lo decía explícitamente, claro. No lo decía explícitamente para que no lo nombrasen rey, para que no lo proclamasen rey en plan mundano, de poder, de aplastar a los enemigos. Por eso lo callaba. Pero ellos lo sabían, que lo pensaban. Por eso se lo pregunta, ¿no? Si lo dice, servirá para acusarlo ante Pilato, porque no puede haber otra autoridad que no sea la de los romanos. Claro, a ellos les importa muy poco su autoridad, pero aquí quieren condenar a Cristo. Es una trampa, ¿no? Y entonces Jesús le responde, si os lo digo, no me vais a creer. Si os lo pregunto, no me vais a responder. Lucas 22, 67. Indica con esto la mala voluntad que tienen. Somos sacerdotes, se va poniendo cada vez más nervioso, no encuentra la causa y por fin dice, te conjuro, Mateo 26, 63. En el nombre del Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías. Ahora sí, sabe la gravedad del testimonio, sabe las consecuencias, va a la muerte si él lo dice, pero es conjurado ante Dios por el sumo sacerdote. Y él responde, tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder que viene sobre las nubes del cielo. Él es el Mesías divino que vendrá sobre las nubes del cielo. Sentado a la derecha del poder. Es decir, es un puesto judicial el que va a juzgar, ¿no? El que tiene autoridad sobre las nubes del cielo. Es la majestad de Dios, ¿no? Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decís? Y ellos contestaron, el reo de muerte, Mateo 65, 66. Fijaros, qué hipocresía. Habían encontrado lo que querían, ¿no? Y mostraban tristeza por la ofensa de Dios. Ha blasfemado, ¿no? Venga, hombre. Tiene gestos teatrales de todo el conjunto, todos excitados por Caifás. Es reo de muerte. Jesús merece la muerte por haber dicho la verdad. Estaba escrito en el Levítico, ¿no? Quien blasfeme el nombre del Señor será muerto. Toda la comunidad lo apedreará. Levítico 24, 16, ¿no? No quieren que sea Dios, pero es Dios, ¿no? Y entonces, dice el pasaje, Mateo 26, 67, le escupieron a la cara y lo abocetearon. Otros lo golpearon diciendo, haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado, ¿no? Escupir, ¿no? Muchos sitios pone prohibido escupir, ¿no? Pues a Jesucristo se le puede escupir, ¿no? Otra humillación, ¿no? Los escupizajos son una humillación, ¿no? Mereces todo el desprecio, ¿no? Y luego le tapan los ojos, que para Jesús esa venda es transparente. Él ve perfectamente que él está ofendiendo, ¿no? Dinos quién te ha pegado. Profetiza a Cristo, ¿no? Y se reían de él, ¿no? Es la burla a la palabra, ¿no? La burla a la verdad, ¿no? Y le abofeteaban, ¿no? Seguramente los mismos del Sanedrín, ¿no? Además de estos sufrimientos físicos, Jesús está sufriendo la negación de Judas y de Pedro, ¿no? Vamos a pararnos ahí, en la negación de Pedro, ¿no? En ese dolor tan grande que él tiene, ¿no? Porque Pedro le niega, ¿no? San Juan une la abofetada en la casa de Anás, esas burlas y esas injurias con la negación de Pedro. Es la abofetada de los suyos, los más íntimos que también le abofetean, ¿no? Toda la pasión es una gran tentación de la que Jesús sabe victorioso, pero también está Pedro siendo tentado, ¿no? Se lo diría el Señor en Lucas 22, 31. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribarlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, vuelto, da firmeza a tus hermanos, ¿no? Lucas 22, 31. Jesús tiene conocimiento de que el demonio va a zarandear a Pedro. Sabe que le va a negar esa noche. Se lo advirtió, ¿no? Antes de que cante el gallo. Me habrás negado tres veces. Pero yo he rezado por ti para que tu fe no desfallezca, ¿no? San Pablo dirá, todos buscan su interés, no el de Jesucristo, en Filipenses 2, 2. Sin embargo, Pedro, Pedro quiere el bien de Jesús. Pedro es bueno, pero es débil. Se habían metido en el peligro de modo imprudente, ¿no? Dejadlos marchar a estos, había dicho en Juan 18, 8. Pero él quiere estar, pero le sigue de lejos, ¿no? Dice el texto, le sigue de lejos, no podemos seguirle de lejos. O le seguimos del brazo de María, como San Juan, muy cerquita, o al final seguir de lejos. Es al final negar, ¿no? Simón ya se encuentra incómodo, ¿no? San Juan se ve que pidió permiso, porque San Juan tenía influencia allí, tenía amigos. Simón se encuentra incómodo entrando allá, pero está en el fuego, no conoce la situación, no conoce las personas. Allí a la luz del fuego, la portera, lo ve, le mira fijamente y le dice, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, no lo conozco, mujer, no lo conozco. Qué dolor para el Señor, ¿no? No, no, yo no lo conozco, ¿no? Cuando disimulamos la cruz que llevamos. Oh, me decía un universitario, me cuesta mucho al pasar por la capilla, cuando voy con mis amigos, disimulo y luego vuelvo para atrás y entro. ¿No? Nos cuesta dar un testimonio tan sencillo cuando no nos jugamos ni la vida, ¿no? Dice el pobre Pedro, con la situación tan insegura que se encuentra, pierde la serenidad y le asegura que no. Calla, no conozco a ese hombre, no tengo nada que ver con él, jamás he estado con él, no sé quién es, Juan 22, 60, no sé quién es. Hora negra en la conciencia de Simón, el que decía, aunque tenga que ir contigo a la muerte, ya no te negaré, ya le está negando, ¿no? Y hasta aquí el gran enemigo de Cristo. ¿Cuál es el gran enemigo de Cristo? El miedo a perder la vida, ¿no? El miedo a perder la vida, sea la fama, sea el honor, o la misma vida, ¿no? Quizá el Señor en aquella sala vecina donde estaba en casa de Anás oía estas palabras, qué dolor para Cristo, Simón, que no me conoces, quién te ha prometido el primado, que no me has visto nunca, quién te ha dado la primera comunión, quién te ha ordenado el sacerdote esta noche, ¿no? Le acaba de ordenar el sacerdote, le ha dado la primera comunión, le nombró Papa y le dice que no le conoce, ¿no? Y en esa misma noche de su primera comunión, de su ordenación, Pedro disimula. Pero poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres de ellos, tu acento te delata. Se puso a echar imprecaciones y a jurar diciendo, no conozco a ese hombre, Mateo 26, 73. No conocía a ese hombre del que había dicho, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y nos dice Juan 18, 18. Hacía frío aquella noche, hacía frío. Entonces viene ese momento precioso. El Señor volviéndose le echó una mirada a Pedro y Pedro se acordó de las palabras que el Señor le había dicho, antes de que cante hoy el gallo, me negarás tres veces. Lucas 22, 60. Qué delicadeza del Señor. Le echa la mirada suficiente para no comprometerle, pero para sanarle. No quiere acusarle a Jesús. No le dice amigo mío, no. Le mira, en el momento en que nadie le mira, le mira para sanarle. Lo miró con amor. Pedro ante esa mirada. Se deshizo por dentro y saliendo afuera lloró amargamente. Lucas 22, 62. Dios, ¿dónde iría? Seguramente iría. Iría al encuentro de la Virgen. Al encuentro de nuestra Madre, la Virgen, que le acogería con misericordia infinita. Ahí termina ese juicio de la noche y lo llevarán a la casa, en la casa de Danás, lo guardarán en un pozo, donde vamos a meditar en la siguiente hora. Meditaremos la soledad de Jesús en ese pozo y seguiremos luego con el juicio de la mañana, el juicio de Jesús por la mañana. Pero vamos a quedarnos en esas lágrimas de Pedro, que ha descubierto que es el tesoro, pero que tiene miedo todavía de dar la vida por él. Vamos a cantar con Pedro, llorando, He encontrado un tesoro. He encontrado un tesoro Él que siempre ha buscado y lo llevo tan dentro que nunca lo perderé. Lo que había en mi vida como nada ha pasado Te he dejado aquello que no me hablaba de ti Tú eres mi gran tesoro Tú que me has dado el amor Vivo y cada día encuentro En el gozo de amar Mi libertad Mi libertad Jesús es el gran tesoro Es el gran tesoro que es despreciado Hemos visto Y nos paramos esta noche En el punto donde el Señor nos pare a cada uno Hemos visto prendido Besado injustamente Con las manos atadas Dios atado Es llevado a empujones Es humillado Golpeado con una bofetada Pero golpeado internamente Con el desprecio Con las palabras Con la crítica Mirad Pensaban que era el Mesías Ya lo han atado Hemos visto a Jesús callado En silencio Delante de los que Le están Le están condenando a muerte Y él calla Hemos visto a Jesús escupido Recuerdo Y no puedo dejar de mencionarlo Cuando fuimos en Tierra Santa Recuerdo que una mujer Hicimos el vía crucis Y en el momento del vía crucis Ella estaba llevando la cruz Y pasaron dos muchachos Debían ser musulmanes Y al pasar corriendo La vieron con la cruz Y la escupieron en la cara Era una estación Y ella estuvo Pues tres estaciones más Y cuando terminó Toda la Tierra Santa Me lo contó El viaje Y me dijo Para mí La mayor gracia Que me hizo el Señor Fue en ese escupitajo No me lo quise quitar Hasta que terminó El vía crucis Pensé Esto le hicieron a mi Señor Y esto me lo han hecho a mí Y con un gozo interior De poder padecer algo por Jesús El escupitajo De aquellos muchachillos Que le escupieron Jesús escupido Por amor a mí Jesús burlado Jesús burlado Jesús negado Por Pedro Vamos a quedarnos ahí En esa mirada de amor Tú me has escupido Tú me has golpeado Con tus pecados Tú me has negado Pero yo te miro con amor Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Gracias por ver el video Gracias por ver el video